Esta nueva medida obliga a todos los comercios a informar en la cartelera de cada producto cuánto sale el producto que se va a adquirir en modo contado y cuánto va a salir financiado, es decir, más de una cuota y que se explique también el costo de interés que tiene la misma, la tasa de interés. Yo, como consideración personal, creo que esto ya lo encontramos normados en diferentes leyes, como la ley de defensa del consumidor, la ley de tarjetas de crédito y la ley de la tarjeta comercial, donde todos los precios deberían ser ya exhibidos y así mismo cuando sea financiado cuál es la tasa de interés y el costo final que va a pagar el consumidor, como el monto de las cuotas. Esa es la consideración que tengo yo. Así mismo creo que no hay que dejar de lado un tema muy importante que se ha hablado mucho estos meses, que es la diferenciación del precio contado, precio de lista, efectivo, y que en realidad todo eso es el mismo precio que se tiene que mantener y lo que es la diferenciación cuando se paga con tarjeta de débito o crédito, que en realidad si se hacen un pago tampoco debería haber un recargo. Creo que es abundar un poco en lo que ya había. Eso es lo que pienso yo sobre esta nueva medida. Desde el gobierno primeramente se salió diciendo que va a haber una reducción de entre un 10 y 15% porque el precio que se mostraba en vidriera, luego cuando vas a pagarlo te hace un descuento de un 10, 15% depende del comercio y del producto por el pago en efectivo y lo que busca el gobierno es que efectivamente ese 10, 15% se vea reflejado directamente en la vidriera y el monto que uno termina pagando financiado también está exhibido para que el consumidor tenga las cosas bien claras. En cuanto a eso me parece que está bien, pero como yo te digo, ya estaba normado. Ahora que después efectivamente en los comercios cuando se pagan efectivo bajen el precio ese 10, 15% que antes por ahí lo tenían como recargo, eso no me quiero apurar a verlo, eso el tiempo lo dirá. Pero bueno, como digo siempre, acá el ciudadano, el consumidor, es el que más, el que está el día a día realizando la adquisición de objeto y la contratación de servicio para poder controlar. Así que eventualmente si los consumidores ven alguna falla en este nuevo sistema habrá que denunciarlo y se harán las constataciones pertinentes para ver si hubo una infracción a esta nueva medida como a las leyes que ya te nombré antes.